El PLD se dirige desorientado a otra división En el día de ayer el PLD hizo público que iba a apoyar la ley de extinción de dominio porque no le quedó otra alternativa ante la opinión pública ante un partido que está totalmente manchado por el ejercicio desmedido y que incurrió en actos de prevaricación en la administración pública y que están hoy grandes esas figuras del gobierno pasado sentado en el baquillo de los acusados Yo le paso un video a producción para que lo coloquen Esta es la rueda de prensa del día de ayer que encabezó el secretario general de ese partido y el vocero del Senado, del bloque de senadores del PLD para anunciar ese apoyo a la ley de extinción de dominio que durante meses se dedicaron a despotricar, a atacar, a decir que era una presa jurídica inservible y que simplemente era un mecanismo de persecución política y como nos han acostumbrado desde el 2018 que han hecho un sinnúmero de incoherencias volvieron a recular como ya es acostumbrado de parte del PLD Si producción puede colocar el video en pantalla para ver las ruedas de prensa Están en ese proceso Da pena, ya, colóquenle Apoya el proyecto de ley de extinción de dominio tal y como ha sido consensuado en la Comisión Bicameral del Congreso Nacional Queremos dejar claro que no tenemos y nunca hemos tenido objeción a que el proyecto de ley incluya la retrospectividad es decir, la posibilidad de perseguir los bienes que en el pasado surgieron producto de actividades irregulares Cabe resaltar que cuando grandes fortunas no pagan los impuestos correspondientes al Estado es una forma de robarle dinero al pueblo dominicano Por esta razón propusimos la inclusión de la ilusión fiscal como una actuación de la cual se puedan derivar acciones de extinción de dominio lo cual fue aprobado La instrucción del PLD El partido de la liberación Ahí vimos que hablan de la ilusión fiscal porque era una forma de querer intimidar al presidente Binader Parece que el secretario general del PLD, Charlie Mariotti que le ha quedado grande los zapatos del difunto Reynaldo Párez Pérez no vio la intervención del senador Pedro Catrín por Samaná cuando dijo fuimos y nos reunimos con el presidente de la república y dijo apruebenlo con lo que ellos le digan yo no tengo temor Esa es la diferencia entre el presidente Binader y las personas del PLD que hoy están señaladas por corrupción mientras uno no tiene miedo y puede mostrar su patrimonio los otros tienen que esconderlo Se pasaron hablando y criticando la retroactividad y todo sin embargo hoy vuelven y reculan desde el 2018 desde que aprobaron la ley de partidos el PLD ha estado en un camino de incongruencias tras incongruencias aprobaron una ley que trataron de colocarla por encima de la constitución de la república que es la principal fuente de derecho con tal de golpear a Leónel Fernández a hablar de un transfugismo que no podía ser regulado por una ley simple por la ley de partidos políticos cuando en la propia constitución del artículo 20 al 24 establece la regulación del derecho de elegir y ser elegible y no coge reserva de ley todos los procesos judiciales que apoderó el PLD desde el 2018 hasta la fecha los perdió todos porque querían ir a resolver problemas políticos en las altas cortes querían politizar las altas cortes incluso dejaron a Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte que muy poco importa eso porque ya la gran mayoría no se va a beneficiar de la jurisdicción privilegiada tal vez cuando acoja o sea, si cumple los requisitos las condenas porque el Código Procesal Penal establece en el artículo 420 si no me equivoco cuáles son los requisitos para el recurso de casación en materia penal pero peor aún yo le pasé una foto a producción para que vean por qué digo que el PLD se dirige desorientadamente a la otra división partidaria ese es el precandidato o aspirante presidencial en este mamotreto juego de palabras que ha hecho el PLD en su proceso interno con el expresidente Fernández que hoy es a todas luces el candidato de la oposición por la fuerza del pueblo que está drenando al PLD ¿por qué digo que esto vislumbra otra división partidaria? no estoy diciendo que Abel Martínez se va a ir de inmediato o que está o tiene un acuerdo susterrado con Leónel el problema es que se ha evidenciado que mientras Danilo Medina el presidente del PLD partido en el cual milita Abel Martínez alcalde por Santiago se pronuncia diciendo que es mentira el padrón de la fuerza del pueblo el secretario general hace unos meses dijo que la fuerza del pueblo es un repollo tiene cabeza pero no tiene extremidades no tiene torso no tiene piernas no tiene brazos que simplemente es una candidatura a Leónel Fernández Abel Martínez ha salido a buscar a todos los partidos aliados disidentes del gobierno no aliados sino disidentes en busca de aglutinar que no es un no es algo estúpido de hacer o torpe en política se gana su mando se construye liderazgo su mando pero el presidente Medina primero prefiere que su resentimiento y su deseo de cobrarse la salida de los Fernández por encima de aglutinar un frente opositor ahí se muestra que hay una incapacidad de parte del PL de aglutinar un bloque o de ser parte de algo y probablemente luego del resultado de las primarias donde a todas luces se ve que van a imponer a Margarita Cedeño porque esa es otra forma de evitar cualquier acuerdo con la fuerza del pueblo la oposición se mantendrá disgregada con miras al 2024 sin poder articular ningún frente ni ningún proyecto viable Abel Martínez aparentemente saldrá de las filas del PLD porque Danilo Medina va a terminar de devorar es como la pintura famosa de Plutón que se come es de la filosofía griega se come a sus propios hijos Danilo Medina está devorando el PLD que inició inmediatamente modificó la constitución en el 2015 para beneficiarse un solo artículo y agregó el vigésimo transitorio como un caramelo envenenado y luego quería declararlo inconstitucional cuando el mismo tuvo efecto en el porvenir luego militarizó el congreso enseñando un ejercicio autoritario y déspota del poder y luego devino en una reelección en otro cuerpo con el tristemente celebre Penco Danilo Medina y esto lo digo a modo de conclusión es para el PLD lo que fue Miguel Vargas para el PRD Danilo Medina va a asegurarse que el único relevo que tiene ese partido salga de ahí con tal de quedar ciego con el objetivo de dejar tuerto a Leonel Fernández la oposición política actual está evidenciando que no tiene capacidad ni vocación de poder que no tienen ni vocación no tienen no tienen Gracias por ver el video.